¿Qué es la situación de la Reserva del Banco Central? El mercado cambiario muy tenso, con escasez de divisas y con una situación de negociación ya con dos fallos adversos y habiendo quedado firme el fallo en primera instancia, claramente le quita a la Argentina capacidad de negociación, aunque entiendo que el camino todavía para caer en un default técnico falta bastante porque hay negociaciones en el medio, pero claramente ya trabajando contra el reloj. Esto es lo preocupante de la situación y por supuesto la probable reputación que esto pueda traer al país respecto de lo que tiene que ver con el acceso al crédito. Lo más probable y que ya ha empezado a ocurrir es un aumento en el riesgo país, es decir, en la tasa que debe pagar el país y los privados en el país para endeudarse con el extranjero. Ayer, por ejemplo, el riesgo país subió un 10%. Si pagábamos un 8% más que los países desarrollados para endeudarnos en dólares, hoy vamos a pagar un 9% más. Ese aumento de las tasas de interés a nivel internacional para el país complica las perspectivas para endeudarse. Entonces, en el mediano plazo es probable que el país deba enfrentar mayores costos para este endeudamiento y tal vez entonces, en vez de endeudarnos, tengamos que volver a recurrir a financiarnos a través del Banco Central, lo que podría aumentar las expectativas inflacionarias de acá a tres meses, por ejemplo, en el mediano plazo. Acá hay un ingrediente de la política económica que el gobierno ha perdido y que es credibilidad tanto interna como externa. Entonces, esto puede en alguna medida crear alguna condición para que la Argentina no esté por el momento recibiendo, por ejemplo, inversiones o insertándose en los mercados de créditos internacionales. Entonces, esto puede seguir encareciendo el crédito. Esto impacta, por supuesto, en las empresas y también, por supuesto, en el sector de familias que ven encarecer el crédito. Como hemos visto, encarecerse el crédito de manera bastante robusta durante el primer semestre del año. A largo plazo, una gestión medianamente exitosa de esta situación simplemente repercutiría en mayores endeudamientos futuros, me parece. Entonces, creo que el problema no es tan grave. Dependerá mucho de cómo se realice esta negociación. Porque hay que tener en cuenta que la Corte Suprema de Justicia, al abstenerse de cambiar la decisión de la Cámara, ha sostenido que la Argentina sí debe pagar estos aproximadamente 1.600 millones de dólares. Pero la deuda de los holdouts, de aquellos acreedores que no quisieron entrar al canje, se aproxima a los 16.000 millones de dólares. Entonces, si el total que no entró ni al canje ni está en juicio, ve que hay una forma ahora de aprovechar esta situación para también recibir el 100% del pago, esto aumentaría sí mucho más el perfil de la deuda, complicaría mucho más el perfil de la deuda de la Argentina. Entonces, este aumento de las tasas de interés internacional del riesgo país sería más permanente. Entonces, tal vez lo que tenemos que lentamente ir cambiando el discurso, mostrar que tenemos buena fe, que queremos acordar, siempre priorizando los intereses nacionales, y cuanto más hagamos eso con un enfoque de largo plazo, me parece que es más fácil negociar.